Señoras y señores, miren, la Generalitat Valenciana ocultó que Mazón estuvo el hombre de comida hasta las 18 horas de la tarde, el día de la Dana. El presidente Carlos Mazón estuvo de comida ese día de la tragedia, hasta las 6 de la tarde. Esta tarde está al parecer confirmado que no regresó al Palau de la Generalitat hasta las 18.30, hasta las 6 y media de la tarde. Desde primera hora de este viernes, el confidencial, que es el medio en el que estoy basando esta información, está tratando de que el equipo del jefe del Kunxel aclare que hizo esa tarde, porque la primera versión que ofrecieron es que a las 17 horas se encontraba en su despacho pendiente de la emergencia desatada por las fuertes lluvias. Gobierno mentiroso, oposición mentirosa también. Apañados estamos. Bueno, yo creo que probablemente el gobierno de la Generalitat más incompetente y el gobierno de España, desgraciadamente, absolutamente criminal. Esa es la diferencia, magnífica diferencia, efectivamente. Quizá tenemos un problema con una oposición inútil, pero tenemos un drama con un gobierno criminal. O sea, lo que es indignante, pero indignante absolutamente, algo indignante, pero no sabría cómo poder expresarlo, y es que el presidente del gobierno que considera que los recursos que tiene a su cargo parece que son suyos, cuando no son suyos, lo que tiene que hacer es administrarlo correctamente. Cuando hay una inundación de ese calibre con los muertos que ha habido, diga que si necesitan ayuda, que la pidan. Que el ejército se tenga que desplegar seis días o cinco días después de esta situación. No, no, no se ha desplegado. Con un teniente general que mancha el uniforme, Javier Marcos. Lo digo porque junto con el general de Santiago, de la Guardia Civil, que dijo que estaba investigando durante la pandemia las opiniones contrarias al gobierno, tenemos otro teniente general que mancha el uniforme, que en apenas cuatro años ha ascendido de coronel a teniente general. Sinceramente, le oye uno hablar y no es porque ni le preocupen los españoles, ni porque le preocupe la seguridad, ni que ponga al servicio de los españoles la unidad militar que tiene a su cargo, son gentuza, son gentuza. Es indignante que hayan dejado morir, porque en los primeros días es cuando realmente puede salvar gente que está atrapada. Han dejado morir y que sigan a día de hoy, ocho días después, las calles de determinados pueblos como están, es indignante, indignante, indignante. Este gobierno es un gobierno criminal y Javier de Marcos, teniente general, un tipo que mancha el uniforme, sin honor, que lo sepan sus hijos cuando pasen por la calle. Tu papa no tiene honor. Bueno, pretendía yo recoger las palabras de Juan de Dios de Ávila, que viene calentito, como han podido ustedes comprobar, para recordar que efectivamente no solamente nosotros, los que menos tenemos que saber, conocemos que en las primeras horas de un desastre natural como el que ha vivido Valencia, es vital, esas primeras horas, esos primeros días, para rescatar. También lo sabemos porque la ministra de Defensa estaba muy ufana cuando mandó al ejército a Marruecos y hemos escuchado por activa y por pasiva a la ministra de Defensa decir en diferentes ocasiones que sí, que sí, que ellos naturalmente estaban desplazando al ejército español a Marruecos porque, ante el terremoto, porque naturalmente las primeras horas son vitales. La pregunta es, señora ministra de Defensa, los ciudadanos de Marruecos sí merecen el ejército español, pero los españoles que le pagan a usted y a toda la panda de inútiles y de criminales del gobierno no lo merecen, ¿verdad? Qué barbaridad. Yo mi opinión es que, sinceramente, creo que en esta zona del Mediterráneo se dan muchos fenómenos habitualmente de este tipo. Casi siempre los medios de comunicación alarman en los plantes meteorológicos y luego la cosa no llega a tanto. Y es un poco que viene el lobo, que viene el lobo, y cuando viene el lobo, pues nadie ha hecho caso. No, es que no, realmente el presidente probablemente estaba comiendo porque tampoco nadie le advirtió. Pero si a las seis y media de la tarde hay personas que ya estaban viendo el agua, si hemos visto testimonios de personas que decían no, mi hijo estaba en no sé dónde y nos dijo a las cuatro de la tarde que la empresa los mandaba a casa. Oiga, hay empresas en Valencia que mandaban a casa a sus trabajadores y el inútil de Mazón está de comidita porque no sabe la que se le viene encima. Venga, hombre. Porque uno lo están viendo y el otro no lo está viendo, justamente. Ese es el tema, que unos lo ven y otros no lo ven. El que pisa la tierra lo ve, el que no, el que está en otras cosas no lo ve. Y ojo, que esto tiene mucha responsabilidad también aquellas personas que rodean a los cargos políticos, que suelen ser gente, aduladores, palmeros, es decir, gente que no añade valor. Y esto es una realidad y por eso tenemos este fracaso. Porque no están los más competentes. No están los más competentes. Esta es la realidad. Es el régimen de la partitocracia que es cuando los partidos políticos toman el poder de todas las instituciones. Oiga, que las instituciones están para que funcionen, para dar servicio al pueblo español. No para calentar sillones del tío que me adula que es de mi partido político. Pero es que el problema es que los partidos políticos funcionan como empresas que entran... Si funcionan como empresas, esto no habría pasado. Pero me refiero, a ver, entiéndeme, están mirando más para su marca y para colocar a personas que muchas de ellas en la vida social, civil, digamos, no tendrían cabida, por lo menos con las competencias que han demostrado en estas cuestiones. Ahora vamos a continuar. Iba a decir yo sonrojando, qué ingenua soy. Hoy vamos a seguir demostrando que naturalmente tenían conocimiento de la que se venía encima, pero aquí por un motivo que todos desconocemos, nadie dio la voz de alarma. Una de dos. O el presidente del gobierno es un criminal porque no dio la voz de alarma y no mandó al ejército. Por tanto, evidentemente tuvo una acción que ha puesto en riesgo la vida de muchas personas y otras han muerto. O a lo mejor es que efectivamente entre la Generalitat y el gobierno central, ay Dios mío, que no se aclararon. A ver si es verdad que el estado de las autonomías hay que mandarlo al carajo. Porque si la gente muere por el estado de las autonomías, porque tropecé en dos mil años después, no hay coordinación, pues oiga, a lo mejor hay que mandar al carajo al estado de las autonomías. María José, es que creo que eso es palmario. El régimen de las autonomías se ha demostrado. Ya sabía que ibas a entrar. Es que se ha demostrado clarísimamente que el régimen de las autonomías no es que no funcione, es que dificulta el bien común de los españoles. Es que el Teniente General, este pelota de Teniente General, Javier Marcos, cuando dice que no puede entrar en la Comunidad Autónoma de Valenciana hasta que no le den la autorización, pero vamos a ver, que estamos hablando del Ejército Español, que el Ejército Español tiene que pedir permiso a un presidente de una comunidad autónoma para entrar y que luego se pone al servicio del presidente de la Comunidad Autónoma. Pero este Teniente General, además de pelota, de inútil, de incompetente, de algo repugnante, Javier Marcos, Teniente General, hijos de Javier Marcos, de verdad, que qué mala suerte habéis tenido con tener un padre tan pelota y tan inútil como este tío, que mancha el uniforme militar. Es que es indecente lo de las comunidades autónomas. Se ha demostrado que solamente el pueblo español, el pueblo español, que ha cogido sus coches, que ha cogido su dinerito y se ha ido a comprar leche, agua, pan. Es los únicos, los únicos que han entrado y han empezado a repartir las ayudas. ¿Por qué? Porque el Teniente General Marcos, Javier Marcos, parado, aunque se estuvieran ahogados hasta que no le dieran la autorización. ¡Vamos!